Mejor web de descuentos en servicios de belleza. El mantenerte bella es necesario en todo momento, pero cuando se trata de impactar con un cambio de look total, es necesario acudir a especialistas que solo podrás encontrar en un centro de belleza. Los centros de belleza en ocasiones pueden resultar algo caros para cualquier bolsillo, dependiendo del tipo de arreglo que quieras hacerte. Pero afortunadamente en el campo de la belleza existe Groupon, un servicio de cupones de descuento para una gran cantidad de servicios, entre ellos los servicios de belleza que cuentan con una gran cantidad de seguidores en el sitio. Groupon funciona de manera sencilla. Los anunciantes dan a conocer sus descuentos y paquetes que ofrecen con el mismo, mientras que tú únicamente tienes que registrarte en la plataforma y comprar algún paquete de belleza u otro servicio que te interese y esté disponible en la plataforma. Por ejemplo, vemos cómo se promociona un completo servicio de corte de cabello para caballero con una gran variedad de servicios extra por si se necesita estar presentable rápidamente para cualquier evento social. Así como este paquete en descuento, existen paquetes de masajes, tratamiento facial, spa y los reconocidos paquetes todo en uno, en donde podrás pasar un día sintiendo cómo te consienten con todos estos tratamientos a precios con descuentos de entre el 50 y 75%. Si no estás seguro sobre la calidad de algún servicio, puedes ver la sección de comentarios del servicio, en donde las personas que ya han comprado y asistido a las sesiones de belleza dan su impresión de la experiencia. La sesión de cuidados de belleza no es para ti. Puedes regalar cualquier paquete por medio del botón para ello. A la persona le resultará un gesto muy agradable y sorpresivo el recibir un regalo de este tipo. Recuerda que este es un recorte de vídeo. Para acceder al vídeo completo tienes el link en la descripción y en el primer comentario. Si te ha gustado se agradece un like, te puedes suscribir y nos vemos en un próximo vídeo.